Bueno, me llamo Sebastián, Palopoli, y estudio Medicina más que nada, primero por el hecho de que se pueda abrir acá, porque si bien la posibilidad de viajar al exterior está bastante complicada en estos tiempos, la verdad que seguir lo que a uno le gusta es lo que está bueno, no lo que le empuja a hacer el sacrificio de haber hecho el CIV, de rendir el examen de ingresos que es tan complicado, y la verdad que lo que a uno me llama es, porque si bien hoy en día el médico no está bien pagado, no es la remuneración económica, sino más bien lo que sería el futuro, en poder salvar vidas, eso es lo que es el reconforto, lo que empuja día a día a poder estudiar. ¿Qué tal la primera clase? Bien, fue más que nada informativa, pero la verdad que bien, ahí se ve que la gente que está acá, quiere, le gusta ser profesor, todo esto, así que se vive un buen año con eso. Yo me llamo Gastón Aranda, y estudio Medicina porque es prácticamente lo que quise hacer desde chiquito, digamos, o sea, la idea de ayudar a los demás, de estar ahí, no solo para ayudarlos en su salud, sino mejorar su forma de vida, digamos, que sepan afrontar diferentes situaciones y en base a lo que uno aprenda, digamos, durante la carrera, saber sacar adelante las vidas de las demás personas, porque, o sea, eso es una idea que me apasiona, digamos, y me impide estudiar, por más que sé que es una carrera pesada y es larga, es un camino, digamos, que yo estoy dispuesto a recorrer. Y Medicina me encanta, siempre me gustó, primero porque se ayuda a las personas, segundo porque es como que uno no se siente impotente ante el dolor ajeno, y a mí me gusta mucho la investigación, creo que si me dedicara, o sea, si tuviera que elegir algo para hacer, sería más que nada la investigación sobre la genética, me gusta mucho, me apasiona investigar y ayudar a las personas de esa manera, se ayudan también muchas personas, no solamente estando en contacto directo con la paciente, sino mediante la investigación y los avances. ¿Qué sentiste la primera clase de Medicina en Salta? Me gustó mucho, la clase estuvo linda y me gustan los compañeros, me gusta el ambiente, me gusta lo que se enseña y las materias que vamos a ver.